Amor para todos, felicidad para cada uno Que la alegría sea parte de la vida Y que queremos todos juntos para siempre Unirás en la música Amor para todos, felicidad Amor para todos, felicidad para cada uno Que la alegría sea parte de la vida Y que queremos todos juntos para siempre Unirás en la música Amor para todos, felicidad para cada uno Amor para todos, felicidad para cada uno Que la alegría sea parte de la vida Y que queremos todos juntos para siempre Unirás en la música Unirás Unirás en la música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. In other words, it will play... And... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.